Bueno, nos sigue convocando como cada 4 de abril nuestro reclamo por justicia, nuestro reclamo para que los responsables políticos del fusilamiento de nuestro compañero Carlos Fuentealba vaya preso para que sobre este crimen, sobre este fusilamiento público no haya impunidad. Así que, como dije antes, como cada 4 de abril en las calles para seguir exigiendo lo que nos deben.